buenas tardes les saluda Juan Pablo Hernández Flores desde uno de los proyectos de tecnología de proyectos técnicos en este instante me encuentro supervisando la parte de seguridad de cómo bajar una grúa torre esta grúa es marca POTEIN MC115B2C la cual será bajada el día de hoy por personal de la empresa Tecnología y Proyectos todo está sin novedad hasta el momento, los vientos son favorables, el clima es favorable y esperamos que todo transcurra de manera práctica, precisa y sobre todo profesional para que nos acudiescamos como hondureños que tenemos técnicos y especialistas capacitados para este tipo de actividades importantes les saluda el ingeniero Juan Pablo Hernández Flores desde la ciudad de San Pedro Sula, Honduras gracias